Money, 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 money Si son rico y anhelas, tu eres de tu versión Money, 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 money Y a soledad, te tiras, hasta que me suena, rí Tinguini, viene el riz Si son rico y la estupris, que tu amor te dejó A un tiempo no lloras, si extrañas con dolor, te cura la cicatriz En un yo, en París, solo de tu yacuatril, matar La plata da algún, le da, el mión, le da, el mión la data Network tiene confía la afirmación... De un pobre�n money, money, money money, money, money money, money, money money, money, money money, 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 moneymoney money, money, money si te vuelves a pie, te vas a quedar y te va en lugar y te lanza tu suelo manifiesta cuando sale que el понимаю que al 15 y hasta el 20 reclamaba se estima igual con relying si te están consolación si te lanza a lagsones deoco o lector de vida Pero el hambre pues ya va, ratatá, ratatá, a tu puerta ¿A tu puerta? ¿Quién es el hambre? ¡Uh, el hambre! ¡Y qué paz y qué amor! La plata da al mundo el rey, le da el rey, le da el rey La plata da al mundo el rey, con su gran teclón ¡Sí! ¡Mai, mai, 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 mai! ¡Majos estos yendo bien son ellos los que dan el rey, le dan al mundo buen rey ¡Mai, mai, 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 le dan al mundo el rey